si no has dejado tu like de una vez aquí abajito son gratis recuerda si no has compartido el vídeo y todos los demás vídeos si no has comentado el hashtag ya dejé mi like como aquí aparece este es un ejemplo así para que tú lo pongas es el hashtag ya dejé mi like y desde donde nos ves para que participes en el sorteo en verdad por favor ya ayer antier se fueron las piezas del anterior sorteo y el sorteo que viene se viene con todo la verdad espero yo que como les dije en el vídeo pasado se empareje con el de los 20 mil suscriptores que ya vamos a llegar échenme la mano por favor compartan en grupos de facebook mandelo por watts por todos lados por favor y pues muchas gracias el día de hoy vamos a yo creo a dos tiendas vamos a ver oa una no sé de hacerme suerte y yo igual les deseo mucha suerte en sus cacerías que se encuentren los super mándenme fotos ahí a la página de facebook como un pequeño coleccionista ya saben así que pues vámonos ya sin más palabras recuerda dejar tu like obviamente se ha suscrito y activar la campanita porque el pasado vídeo no tuvo buenas vistas así que a lo mejor y sale de ahí el ganador como le dice el sorteo pasado el que menos vistas tuviera así que es muy importante también que no te pierdas ningún vídeo que actives la campanita porque si te lo pierdes tienes la oportunidad de ganar así que vámonos vamos llegando aquí al a la barrera de a la barrera de a la barrera de las vean aquí si hay de estos paquetitos de 3 a 59 pesos tesis está genial es por sí creo que el de arriba es un nissan el de abajo híjole no sé si tú sabes comenta por favor vean aquí está colgadito como debe ser este del 75 aniversario y creo que no hay de de mister bean pero esa del 75 aniversario también es muy buscada aquí paquetito de todos bien pero creo que es el único ya los demás son de 3 y el clásico de 1 no hay ningún chase de cards ya en este este tiene el morris mini y el 4GT en ese color que me encanta el naranja con unas franjas de color verde perdón negro ese cámara igual está chulo pero ya creo que es todo en cuanto a paquetitos de hot wheels y aquí si hay el paquete de lamborghini dice que están 119 se me hace raro porque de hecho lo acabo de ver en 79 creo incluso aquí mismo nada es que tienen otro apartado aquí en la zona de de las computadoras y ahí dice otro precio pero o sea que a lo mejor se les pasó ponerlo porque vean aquí dice del buen fin de 119 a 115 que no creo ahí está otro del lamborghini y parece que ya no hay no hay nada de hecho vamos a buscar aquí atrás a ver si nos encontramos algo porque luego ya ven que o esconden o se caen las piezas vean aquí hay otro vamos a ver cuáles vean este McLaren P1 creo que lo hayan escondido o que se haya caído pues no puede caerse de hecho creo que lo escondieron vamos a ver si hay otros si valga la pena a lo mejor sale aquí lo bueno un super por favor sería mi primer super tres jajón en la vida vamos a ver pero parece que no hay nada nada más aquí se me cayeron pero no hay nada aquí hay un matchbox pero ya no hay este ni una pieza ni matchbox ni Hot Wheels aquí están esos papetitos de 20 y ningún otro de matchbox igual aquí busquen la cosa es buscar porque muchos los esconden vean vamos llegando aquí a otro walmart y vean lo que nos encontramos creo que acaban de colgar esta camioneta GMC que otro que otro ven por ahí ustedes díganme si ven algo bueno que valga la pena por ahí se ve un yesco creo ahorita lo ahorita a ver si lo lo rescato creo que si miren ahí se ve un yesco metido comenten si ustedes ya tienen el yesco esa es una pieza que sin duda gracias Gracias. Gracias. Me parece que ya no hay nada bueno. Vamos a ver, checar por acá tampoco. De este lado. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Adiós.